hola qué tal soy donlu en el vídeo de hoy te traigo 10 adornos para que decores tu árbol de navidad no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres ver lo que he hecho quédate conmigo porque han quedado preciosísimos empezamos los materiales que voy a usar son esta pasta que seca al aire yo voy a utilizar la de esta marca pero puede utilizar cualquiera también necesita un rodillo de madera o de este tipo también voy a usar cortadores de galletas en forma de estrella y de árboles porque son muy navideños estos marcadores que se utilizan en repostería también de navidad estos cortadores en forma de círculo y de estrella también estas placas de textura puede utilizar cualquier cosa que tengas por el taller que haga este tipo de marca tinta y algunos sellos comenzamos con el modelo número uno lo primero que voy a hacer vas a extender un trozo de pasta con ayuda del rodillo también voy a colocar estos palillos que me van a servir de tope para que toda la pasta quede con el mismo grosor los míos miden aproximadamente 0,5 centímetros pero puedes utilizar el grosor que más te guste una vez tendida la pasta voy a utilizar tinta y un sello como la pasta está húmeda el color de la tinta va a ser muy intenso luego cuando sé que veréis que va a ser más flojito voy a ir estampando el sello en toda la pasta ahora con el cortador de galletas azul que es el más grande voy a hacer un arbolito y con el arbolito pequeño que es el blanco lo voy a hacer en el interior dejando un hueco así nos salen dos a dos no ahora con una pajita voy a hacerle un agujero para poder colgarlo luego la pajita es genial porque la pasta se queda dentro y no pasa como si utilizáramos un palito que siempre se queda por la parte de atrás fatal ahora me voy a mojar los dedos en agua y voy a suavizar los bordes esto es muy importante porque al cortarlo con este tipo de pasta suele suceder si utilizáis porcelana fría es como más limpia también voy a hacer el agujero al árbol de navidad pequeñito y le voy a suavizar también los bordes para colgarlo voy a utilizar esta cinta o cuerdecita azul brillante y para decorarlo voy a utilizar estas perlitas adhesivas en tonos azules como siempre os digo podéis utilizar los colores que más os gusten y que se adapten a las necesidades de vuestra casa y una vez pegadas las perlitas pues nuestro primer modelo está terminado no digáis que no ha sido fácil vamos por el modelo número 2 una vez que he extendido la pasta voy a cortar un triángulo utilizando esta espátula la tenía por el taller y nunca la había usado y la verdad es que es súper útil también voy a hacer una estrella ahora toca hacerle el agujero y que no se te olvide suavizarle los bordes con un poquito de agua en este modelo voy a utilizar el decoupage utilizando esta servilleta que me sobró de un proyecto anterior voy a recortar algunos elementos y lo voy a pegar como siempre con el pegamento para decoupage de decoart voy a aplicar una pequeña cantidad con un pincel y voy a ir colocando la servilleta para que no se rompa le podemos poner un plástico encima y que no se olvide que tenéis que quitarle las dos capas blancas que vienen detrás que no siguen para nada voy a ir pegando todos los dibujitos y también lo voy a pegar en el lateral luego cuando se seque pues se puede cortar con el pintapuntos y la pintura dorada voy a hacerle unos copos para que el lado no no esté tan soso también le voy a pintar el contorno para que quede más bonito para hacer un efecto de nieve voy a utilizar el blanco de titanio y lo voy a aplicar así como con unos pequeños brochazos como si estuviera nevando y para terminar este modelo le voy a pegar dos estrellas en la parte inferior y le voy a colocar esta cuerda que es súper navideña con una servilleta podéis hacer un montón de estos adornos incluso redondos, rectangulares, no sé, como más os guste vamos por el modelo número 3 una vez que tengo la pasta voy a cortar de nuevo un triángulo con la espátula la parte de abajo se ha quedado redondeada y la voy a dejar así le voy a pasar el agua para suavizarla pero quiero que sea así ahora con los cortadores circulares voy a hacer agujeros como si fuera un trozo de queso voy a utilizar dos tamaños de cortadores y también la pajita también voy a hacer una estrella también hay que hacerle un agujero para poder colgarlo luego una vez que ha secado lo voy a pintar con este marrón chocolate y le voy a dar solo una capa porque ahora voy a hacer un efecto para que veáis que queda súper chulo voy a incidir también en el interior del agujero la estrella la voy a pintar con esta pintura metálica de deco art que es alucinante ahora veréis como brilla con una sola capa queda fenomenal ahora con la técnica del pincel seco que consiste en descargar la pintura y dar pequeños toquecitos con muy poca voy a resaltar todos los agujeros y le voy a dar un efecto dorado a nuestro trocito de queso pero a un árbol de navidad iré aplicando poquito a poquito la pintura hasta que consigo el efecto que me gusta para terminar el adorno le voy a colocar esta cinta dorada y una estrella es muy sencillo pero creo que queda súper original que os parece a vosotros dejadmelo en los comentarios y así queda terminado el modelo número 3 vamos por el modelo número 4 una vez extendida la pasta voy a cortar un árbol con el cortador azul que es el grande ahora dentro voy a hacer unas cuantas estrellas con ayuda de estos cortadores y en el tronco voy a hacer unas líneas con ayuda de un palito de brocheta con estos cortadores voy a hacer unas cuantas hojitas no olvidéis de suavizar siempre los bordes del trabajo mojando el dedo en agua con la pintura dorada voy a pintar las líneas que hice en el tronco ahora voy a pintar la hojita utilizando estos dos tonos de verde de la pintura acrílica americana de decoar pero como son piezas pequeñas voy a utilizar el truco que siempre os he dicho y os he enseñado alguna vez pongo un poco de cinta de doble cara en un cartón pego las piezas que quiero pintar y así no hay ningún problema porque no se mueven y no me mancho los dedos a que mola el truco mientras pinto no olvides que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando y si hace algunas de mis manualidades me encantaría verla así que no olvides mandarme una foto o etiquetarme para que la pueda compartir con todos los dos lunáticos para terminar este adorno le voy a colocar este hilo dorado voy a pegarle la hojita una a cada lado en la parte superior y en el centro le voy a colocar unas bolitas de porespan que tenía por el taller si no tienes puedes colocarle alguna bolita que tenga de algún collar o hacerla con arcilla como quiera y veis este es el resultado es súper sencillo pero a mí me encanta vamos por el modelo número 5 una vez que tengamos la pasta voy a marcar y voy a hacer un súper diseño voy a utilizar estos marcadores también sellos y cortadores circulares esto va a vuestro gusto podéis hacer el diseño con lo que tengáis en casa incluso podéis utilizar yo que sé por ejemplo llaves botones lo que tengáis por casa una vez que he terminado voy a cortar con el cortador de árbol y se nos queda esta maravilla suavizo los bordes y lo dejo secar pero antes tengo que hacerle el agujero que no se olviden lo voy a pintar con este color verde le voy a dar solo una capa porque luego le voy a aplicar otro producto y no va a ser necesaria darle una segunda pero si lo dejas así pues si tendrás que darle dos capas mínimo una vez que ha secado voy a utilizar el metal ilustre en este tono verde que le va fenómeno lo voy a aplicar con los dedos hasta conseguir el efecto que quieras veis como brilla menudo cambio para colgarlo le voy a colocar esta cinta plata y ya tenemos terminado este adorno vamos por el modelo número 6 una vez que extendido la pasta voy a marcar con esta placa de textura el diseño que tiene si no tenéis este tipo de placas podéis coger cualquier objeto incluso alguna cinta algún encaje algún tapete de ganchillo que tengáis por casa le aplicáis otra vez el rodillo por encima y se va a quedar marcado el diseño ahora voy a colocar el cortador de tal forma que se quede mitad y mitad una mitad con el diseño y la otra lisa aliso los bordes con agua hago el agujero y lo dejo secar ahora lo voy a pintar con este rojo tan navideño solo voy a pintar la mitad la parte del relieve y ahora le voy a dar luz utilizando el lustre dorado el lustre está disponible en un montón de colores y se puede adaptar a cualquier manualidad ya os he dicho que lo podéis aplicar con el dedo o con un pincel también lo voy a aplicar en la parte blanca porque creo que queda así un poco más integrada o algo más envejecida y una vez colocado el hilo dorado tenemos terminado este adorno lo podéis hacer de los colores que más os gusten vamos por el modelo número 7 una vez extendida la pasta voy a cortar un triángulo todos los adornos son arbolitos así que todos son triangulares una vez que he recortado este pues le quería poner un tronco así que he recortado otro trocito y se lo voy a pegar con cola blanca este adorno he decidido pintarlo con cuatro tonalidades de azul si tenéis solo un azul podéis mezclarlo con blanco y así conseguir cuatro tonalidades diferentes lo primero que he hecho ha sido con un lápiz pues tres líneas para delimitar la franja y ahora voy a pintarla utilizando los azules de más clarito a más oscuro la última franja como veis no ha quedado muy bien así que tengo que darle una segunda capa si queréis acelerar el secado de la pintura pues podéis utilizar como yo una pistola de calor así ahorráis muchísimo tiempo el tronco como veis también lo he pintado de marrón ahora voy a pegarle este cordón de perla en la unión de la franja voy a pegarlo y corto lo que sobra para terminar la decoración voy a colocarle unas copitas de nieve que voy a hacer con mi perforadora y con goma eva de purpurina blanca una vez que los coloco donde me gustan los voy a pegar con silicona caliente con unas pinzas le voy a quitar los dichosos y los de la silicona que siempre me fascinan tanto a vosotros os pasa igual que a mí porque yo es que lo odio ahora voy a colocarle esta cinta plata y ya tendremos el adorno terminado ¿veis? este me encanta porque el azul es uno de mis colores favoritos vamos por el modelo número 8 una vez que he extendido la pasta voy a cortar otro arbolito en esta ocasión voy a utilizar el verde que es un poquito más pequeño voy a hacerle el agujero y también voy a hacer unas cuantas estrellas pequeñas ahora voy a marcar la palabra navidad en este trozo de pasta voy a utilizar esta herramienta que la tengo en el taller hace muchísimo tiempo creo que fue de un hall que me enviaron no sé no me acuerdo y simplemente pues podéis poner las letras y formar la palabra que queráis podéis poner navidad podéis poner el nombre de la persona que queréis que se siente en la mesa de navidad o lo que queráis voy a cortarlo en forma de rectángulo suavizo los bordes y le hago el agujero ahora voy a darle un toque de super brillo al arbolito utilizando la galaxy glitter de decoart que es pintura es como una especie de pintura gel que tiene unas partículas muy grandes de purpurina y además tiene un montón de colores a mí es una de las que más me gustan y ahora en navidad pues tenemos que utilizarla sí o sí veis queda genial los cartelitos que había hecho antes ya han secado y los voy a pintar de color marrón chocolate y ahora voy a resaltar con el lustre dorado la palabra navidad voy a ir explicando poco a poco hasta que sobresalga y ya sólo nos queda hacer el montaje primero voy a pegar la estrellita en el árbol después voy a unir con este cordón el cartel de navidad en la parte inferior y para colgarlo pues voy a utilizar este cordón de perla dorada y listo lo tenemos terminado y como he dicho podéis poner si queréis el nombre de la persona por si hacéis una cena de navidad se la podéis poner en el plato y es un adorno genial vamos por el modelo número 9 voy a hacer un triángulo esta vez con tronco incluido porque antes lo tuvo que pegar pero claro dije lo puedo hacer directamente pues lo voy a hacer directamente le voy a hacer un agujero en el tronco y también voy a hacer una estrella a la estrella también tengo que hacerle un agujerito ahora con un lápiz voy a hacer como una especie de vidriera utilizando triángulos una leña hacia aquí otra hacia aquí y otra hacia aquí voy a pintarlo de verde utilizando estos cuatro tonos como he dicho antes en el tono azul si no tenéis nada más que un verde pues podéis mezclarlo con amarillo o con blanco y así conseguís diferentes tonalidades los verdes no están cubriendo tanto como otros colores así que les voy a tener que dar dos capas el tronco lo voy a pintar marrón y la estrella dorada con esta pintura dimensional de decor en color negro voy a repasar las líneas si no tenéis este producto podéis utilizar por ejemplo las barritas de silicona de la pistola que son negras o incluso un rotulador simplemente es una idea que queda muy bonita pero si no tenéis este material pues podéis utilizar otro como siempre os digo hay que apañarnos con lo que tenemos una vez hecho hay que dejarlo secar ahora con mi cajita de avalorios que tengo aquí unos cuantos voy a pegarle una estrellita si no tenéis estrellitas podéis utilizar le podéis hacer puntitos con pintura le podéis pegar perlas en fin eso da igual ahora voy a unir la estrella y el tronco con esta cuerda le hago un nudo y listo para colgarlo le voy a colocar otra cuerda por detrás y vamos por el último modelo el modelo número 10 voy a cortar un triángulo más pequeñito le hago el agujero y lo dejo secar completamente ahora voy a coger ahora voy a coger estas barritas de silicona con purpurina y también la de color negro voy a cortar unos trocitos de aproximadamente 2 cm o así y después los voy a ir pegando unos con otros alternando los colores yo voy a utilizar estos colores pero podéis utilizar diferentes colores navideños por ejemplo rojo y verde o azul y plata no sé una vez que he hecho la barrita la he metido en la pistola de silicona pero es muy importante que saquéis toda la silicona transparente que tengáis en la pistola porque siempre se queda una cantidad cuando veáis que ya sale la purpurina como en mi caso voy a aplicarla en el árbol de navidad así vamos a conseguir una especie de degradado de silicona la verdad es que es la primera vez que hago esto y no queda mal que os parece voy a aplicar la silicona hasta llegar abajo el negro y el dorado es una combinación que se utiliza mucho en navidad a mucha gente no le gusta a otros sí, no sé como se ha tapado el agujero voy a hacerselo otra vez con ayuda de unas tijeras y para el montaje final pues he pensado que voy a colocarle este cordón de perlas blanco y una estrella encima y listo ya tenemos los 10 adornos de navidad y ahora tengo que hacer algo muy importante que es protegerlos yo voy a utilizar este vanillén spray de decoart que tiene un acabado en brillo pero podéis utilizar el acabado que más os guste pero eso sí siempre tenéis que proteger los trabajos porque así no se os estropean y los podéis limpiar con un paño húmedo y hasta aquí el vídeo de hoy quiero saber cuál ha sido tu favorito así que déjamelo en un comentario el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 o el 10 o todo en general así que déjamelo en un comentario y ahora en pantalla te dejo otra idea de navidad que seguro que te encantan nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!